San Dunga San Dunga San Dunga San Dunga mamá por Dios San Dunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Ante noche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado San Dunga San Dunga mamá por Dios San Dunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Tienes el sueño pesado Me ofreciste a acompañarme desde la iglesia michosa, pero como no llegabas, tuve que venirme sola. Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios, Sandunga no seas ingreta, mamá de mi corazón. A orillas del Papaluapa me estaba bañando ayer, pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Ay, Sandunga, Sandunga mamá por Dios, Sandunga no seas ingreta, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga no seas ingreta, mamá de mi corazón.